Bajo los parámetros de mi general William René Salamanca, director de la Policía Nacional y el Horizonte Seguridad Ciudadana Urbana, policías adscritos al Departamento de Policía Boyacar realizaron los siguientes casos operativos. En el municipio de Villa de Leyva se logra la captura de tres personas, la inmovilización de un vehículo y la cautación de un arma de fuego. Estas personas ingresaron a una residencia, optaron unos elementos y gracias a la oportuna reacción de la policía, se logra la captura de estas personas, las cuales son dejadas ante la autoridad competente. De igual manera, en el municipio de Sogamoso se realiza la captura por orden judicial de una persona por el delito de feminicidio. Esta captura se logra gracias a la articulación de la Fiscalía General de la Nación y nuestro grupo de la seccional de investigación criminal y policía judicial. Por hechos presentados el pasado 26 de octubre, donde esta persona, por intolerancia social, agrede a su víctima causándole la muerte. La Policía Nacional en el departamento de Boyacá continúa su lucha frontal contra el delito. Policía Nacional, patrimonio de los colombianos.